¿Pueden acaso beber el vino por usted este envasado? ¿Puede alguien decirme, me voy a comer tu dolor? Y repetirme, te voy a salvar esta noche En aquella discoteca de Buenos Aires, Nicolás vino hacia mí, me tomó de la mano y me dijo Voy a comerme tu dolor y no te voy a dejar nunca Como frase, compengámoslo, resulta perfecta No fue hasta mucho más tarde que me enteré de que se trataba de parte de la letra de una canción de Los Redondos Al día siguiente yo volví a ser yo, todo habría pasado, tenía que regresar a Barcelona Lloré como nunca, como nunca antes había llorado Y llegué a mi casa tras ese verano con otra pinta y con la sensación de que ya era adulta Lucía Ligmaer, buenas noches Buenas noches, Aymar Menuda secuencia Menudo viaje Menudo viaje Menudo viaje, efectivamente Esta escena forma parte de Casi nada que ponerte El libro que Lucía Ligmaer publica con anagrama Bueno, para quienes no ubiquen a Lucía Lucía es escritora, es crítica cultural Es el 50% de forma semanal junto a Isabel Calderón Pero sobre todo Lucía Ligmaer es una tía interesantísima A la que siempre es un gustazo escuchar y por eso me encanta que estés esta noche aquí en Hora 25 Lucía Para mí es un placer total Esa escena, la de tu primer novio argentino Sí, que en realidad como yo soy un poco pardilla no fue novio Tú creías que era novio Yo quería que fuera novio pero se quedó en platónico Esta escena forma parte de Casi nada que ponerte Es una historia preciosa este libro Es un libro que escribiste hace años Sí Y que habla, teóricamente habla de dos amigos de tus padres argentinos como ellos, como tus padres Espero que realmente habla muchísimo de ti también este libro Sí, sí, yo en principio era El libro fue en su momento un encargo para irme a Argentina y contar la historia de Jorge y Simón Que son dos modistos argentinos que se hicieron de oro durante la dictadura militar Vendiendo ropa importada Que lo que sería, ahora a día de hoy más que unos modistos serían unos estilistas Y como se fundieron luego con el corralito Y uno de los dos cuidaba al otro que tenía una enfermedad mental Pero cuando yo entregué ese libro La editorial, una editorial importantísima que no voy a nombrar Me dijo, ¿esto qué es? Esto no es una historia pero no son Dolce & Gabbana ni Versace ni nada Y me di cuenta que en realidad yo tenía que explicar el porqué de que esta historia era interesante para mí Era importante para mí Y eso tenía que ver con porqué yo viajaba a Argentina Porqué mi familia es argentina Y contar esos viajes y ese tránsito y esos rituales que implica ser hija de migrantes Tu familia es argentina, tú eres argentina, naciste allí pero viniste muy pequeñita a España Muy pequeña A Barcelona, ¿con cuántos años? Con siete meses Con siete meses más ¿Y cómo ha marcado tu vida el hecho de ser hija de argentinos en España? Pues mira, yo creo que lo cuento un poco en el libro Que hay diferentes etapas por las cuales yo intento hacer un homenaje a mis padres Y también a mis amigas hijas de argentinos con las cuales yo me crié Porque ser hija de migrantes en ese momento que no había internet Que las comunicaciones eran muy diferentes en los años 70, principios de los 80 Es como estar en una isla o con la cabeza en un tupperware Tú vives, llamas a tu familia, a tus abuelos una vez cada dos semanas Escribes cartas, es distinto Entonces el lenguaje que hay en tu casa es el lenguaje argentino Cuando sales a la calle, vas al colegio, los niños hablan de otra manera En el caso de la generación de mis padres Que eran gente que estaba relacionada con el mundo intelectual Que habían ido a la universidad Y sus amigos nos ponían poncho para ir al colegio Es una cosa que te marcó muchísimo Bueno, está en la portada, vamos En el libro y efectivamente la foto de la portada es del poncho Soy yo con mi poncho Pero es que claro, yo he hablado con mis amigas Y todas queríamos un anorak fosforescente Y tuvimos un poncho andino O sea, todas querías el anorak que tenían el resto de niñas de Barcelona Queríamos ser normales Y teníamos madres argentinas Que eran una mezcla de madres italianas y madres judías Que son, bueno, una mezcla muy especial y muy particular Luego llegó el novio argentino, claro Claro, eso te iba a decir que me reí mucho Leyendo que todas vosotras pasasteis por ese primer novio argentino Todas las hijas de parejas argentinas con las que vivíais juntas en Barcelona Pasasteis por el primer novio argentino Y tú misma dices, qué freudiano, qué topicazo sudaca Bueno, topicazo psicoanalítico donde los haya, por supuesto Pero hay algo en el lenguaje Había algo también en la seducción que estaba ahí Y lo cumplimos la mayoría de nosotras El tuyo fue nada, un mes en Buenos Aires El mío fue nada, pero bueno, un amigo entrañable, la verdad El libro tiene la espina dorsal de la historia de Jorge Simón De la que hablabas, pero habla de Argentina también A través de la historia de Jorge Simón habla de la historia de un país Sí, realmente yo me documenté mucho Y en el caso de lo que todos conocemos Que es que la economía argentina es muy inestable Fue todo arduo a la hora de ver también Qué era la importación de la moda Cómo se vivía, por supuesto, en la década de los 70 Con la dictadura militar Y luego el paso a unos 80 ya totalmente capitalistas En el sentido de un cierto lujo y una cierta ostentación Y los 90 del menemismo Pero yo lo trato de manera singular a través de estas dos personas Y de toda su corte de clientas y amigas Incluyendo actrices de serie B Tengo subrayada en el libro una frase a fuego que dice Si te ríes de algo que te pasa, no evitarás que te pase Pero al menos controlarás la historia Me parece filosofía de vida fundamental Total, no es mía, es de Nora Ephron Te lo tengo que decir, pero vamos Yo creo que nos la podemos tatuar todos Sarcasmo como salvavidas Total, es que Pese a que es una historia que tiene algo muy agridulce También es necesario O yo creo que el humor es muy terapéutico Y hay muchos momentos en los cuales A mí me hacía reír mucho Por ejemplo, Jorge, que decía Esta señora era una que podría haber salido en el hola Una oleña, me dice Y yo desde entonces creo que todas son oleñas Oleñas Cosas así Eres un poco oleña tú Yo sigo los cotilleos Pero no soy especialmente oleña ¿En qué momento de tu vida empezaste a escribir? Yo desde siempre Primero tenía un diario secretísimo con cinco años ¿Lo mantienes? No, no mantengo el diario Pero escribo habitualmente mucha poesía que no enseño Y siempre estoy escribiendo ya sea artículos, guiones o libros O sea que sí, yo escribo siempre ¿Por qué no enseñas la poesía? No lo sé Me lo dijo el otro día una amiga, Laura Fernández También escritora Me dijo, si tu poesía es buenísima ¿Por qué no la enseñas? Pero bueno, quizás el siguiente reto Oye, ¿qué te gusta de tu escritura? ¿Qué me gusta? Sí A mí me gusta cómo me hace sentir Es decir, me gusta sentir Realmente es una experiencia enriquecedora para mí Porque estéticamente siento placer Es decir, la cosa de los ritmos, la musicalidad Creo que va muy ligado a la música Se habla mucho de los escritores De sus influencias literarias Pero poco de sus influencias musicales Y creo que tiene que ver con la musicalidad Y yo intento crear eso de la manera que sea Ostras, qué bonito Oye, háblame de Forme Semanal El podcast que tienes con Isa Calderón Que es mucho más que un podcast Es un show, es una conversación Dos amigas hablando de la vida De vosotras De los temas que os planteáis De los temas que os arrollan también en cada momento Es muy mágico, de Forme Semanal Ay, yo también lo creo Pero claro, está mal que lo diga yo Está mejor que lo digas tú ¿Cuál es tu tesis? ¿De por qué funciona? Mira, yo creo que... ¿De por qué ha triunfado tanto? Primero porque es una conversación sincera Es decir, no hay impostura Después creo que también Isa y yo Nos conocemos muy bien Somos muy amigas Entonces también funciona un diálogo que es real Y porque tratamos las cosas que verdaderamente nos interesan No seguimos la agenda Hablamos de los libros que nos gustan De las películas que nos gustan De lo que nos está obsesionando en su momento Y luego resulta muy catártico en directo Una amiga decía que era el fútbol de las mujeres Y me parece una definición bastante divertida Las mujeres, que nos escuchan muchos hombres también Y vienen hombres cada vez más Pero salen un poco vengadas de ese podcast Un amigo me dijo que él cree que funciona también de forma semanal Porque disfrutáis riendos de lo pésimas personas que sois Como lo somos todos Puede ser, es muy posible ¿Crees que sí, no? Puede encajar Yo creo que hay que ser un... A día de hoy hay que ser un absoluto desaprensivo Para intentar ligar con Isa y conmigo Después de escuchar el podcast Oye, escúchame ¿Vuestra relación de amistad Ha sobrevivido a esta criatura juntos? Totalmente, totalmente No, Isa y yo Hablamos tres o cuatro veces al día De cualquier cosa Qué pesadilla No, no te creas Es que es una relación creativa y divertida Y nos vamos de vacaciones también O sea, no sé Igual es problemático ¿Quién no sabe? Pero de momento va bien Me hace mucha gracia que llaméis a las oyentes concursantas Eso fue Isabel Le salió Y me parece brillante Le salió un diario y dijo Estas son nuestras concursantas Como que siempre había un concurso Que al final iba a salir y nunca sale Son nuestras concursantas ¿Qué sientes cuando llenáis teatros En las grabaciones de Deforme? Pues mira Antes me disociaba Porque realmente a mí lo que me gusta es escribir O sea, me gusta mucho hacer el podcast en directo Ahora Yo al principio lo sufría muchísimo Por ser muy tímida Yo sentía que no era especialmente graciosa Porque Isabel es una centella ¿Sabes? Pero me di cuenta que entendí cuál era mi papel Y lo empecé a disfrutar En el momento del contrapunto Y ahora cuando salgo Sobre todo cuando hay alguna canción muy divertida El otro día cantamos Sobreviviré De Mónica Naranjo Con un montón de gente ahí Es la una de la tarde Un sábado Y piensas Mira, hemos llegado hasta aquí ¿No? Eso es bastante impresionante ¿Cómo definirías tu papel? Pues no lo sé Una vez me dijo Cristina Rosemige Que era el payaso triste Y me hizo muchísima gracia Pero al mismo tiempo es muy duro, ¿no? Ya, pero por eso me hizo gracia Yo diría que No sé El payaso soso ¿Cómo estás viviendo Este momento de De tu vida De una exposición pública cada vez mayor? Mira, tengo la suerte De que no me doy mucha cuenta La gente con la que yo trato O sea, yo salgo poco de mi casa O cuando salgo es para Tomarme una caña con mis amigos Pero sí que me encuentro gente Que nos reconoce Pero siempre la gente es muy agradable Y muy simpática Y da mucho cariño Siempre, por supuesto A una persona antifeminista Nuestro podcast Ni le va a gustar Ni le va a interesar Y lo va a criticar Pero estoy un poco enterada De todo eso Y me gusta permanecer así ¿Te has arrepentido alguna vez De contarle al mundo Tus vulnerabilidades? Que es algo que hacéis Permanentemente Si te fijas Yo soy más cauta A veces se me escapa algo Y luego también hay que decir Que hay un porcentaje De lo que contamos Que no es verdad Lo que pasa es que lo contamos Como dicen las folclóricas Con mucha verdad Oye ¿Qué es ¿Qué es el amor para ti? ¿El amor? Sí Ay, el otro día me lo preguntó Alguien Y Dime que no fue en una entrevista Eso es lo peor que le puedes decir A una entrevista No, 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 para nada Esta pregunta ya me la ha hecho alguien No, 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 no No, de hecho fue una chica Por el libro Una chica que le estaba firmando el libro Yo creo que el amor Es siempre un salto al vacío Y nunca sabes qué va a pasar Guau ¿Ha sufrido mucho dolor? Bueno Yo creo Bueno, iba a decir como todos Pero tuve una conversación Con Con Una amiga que me dijo Que ya no había sufrido por amor Y dije Mira, qué suerte tienes Yo sí Yo he sufrido por amor Pero yo creo que todos Lo que pasa es que hay un momento En el cual ya dices Que no vas a sufrir más Y Y es mucho más divertido ¿Y con el rencor? ¿Cómo te llevas? A casi nadie le gusta reconocer Que es rencoroso Yo soy Mira, yo soy más que rencorosa Yo soy vengativa Guau Y eso es mucho más divertido Pero lo soy en la ficción Entonces No importa el tiempo que pase Yo me vengo Pero como me vengo Y pongo algún muerto por en medio Pues Pasas a cuchillo a la gente de tu vida A través de tus personajes Pues sin duda Eso es muy duro Pero es divertidísimo Si no para qué ¿Quién era que decía? Casabella Francisco Casabella decía Las novelas se escriben para vengarse Y tiene toda la razón ¿Qué estás leyendo ahora? Pues mira Ahora estoy leyendo Los cuentos Que va a publicar mi amiga Laura Fernández En octubre Y lo estoy alternando Con su novela La chica zombie Que es una maravilla Que acaban de salir Eres de las que Le vas a decir a Laura Que te gusta Aunque no te esté gustando Es que me gusta lo que hace Entonces No de verdad De verdad Claro que sí Que no dudo que te guste Cuando algo no me gusta De un amigo o amiga No digo nada Entonces el silencio ya manda ¿Sabes? ¿Has notado esos silencios? De alguien que haya leído Sí, claro ¿Y cómo los gestionas? Pues nada Tomando cañas y mezcal Oye ¿Te preocupa O la reaccionaria Que se acerca a la orilla? Sí Me preocupa Me preocupa mucho Creo que estamos en un momento Fíjate Creo que hay dos cosas Que están funcionando en paralelo Que son muy preocupantes Primero El giro Digamos El giro a la derecha en general De la política Es decir Que ciertos partidos de izquierda Se están Yendo hacia el centro Para compensar Un discurso Que antes Era imposible En el cual era imposible Ubicarse Y luego Un cierto desencanto De la gente de izquierdas Ante Ante La situación Contemporánea Donde hay muchas luchas Intestinas De partidos En las coaliciones Y una generación Que es nuestra generación Que se ha quemado mucho En estos ocho años Desde O sea Post 15 Y eso me preocupa Porque no hay recambio Y habrá que Habrá que encontrar algo ¿Qué te sugiere Este debate creciente Sobre si uno de los factores Que ha fomentado Entre hombres Que se echen a los brazos Del discurso más reaccionario Es el feminismo Con un discurso Demasiado confrontativo Que es lo que dijo Pedro Sánchez El otro día Tiene que ser más El discurso del feminismo Tiene que ser más fraternal En lugar de tan confrontativo Yo creo que Que es un problema Que quizás han tenido De comunicación No solo el Ministerio De Igualdad Sino el Ministerio De Justicia O sea Creo que ha sido Un problema de gobierno Y en ese caso Pedro Sánchez Tendría que hacer Autocrítica De gobierno Porque es un gobierno De coalición Para mí no es Un feminismo Enfrentativo Y creo que es Un feminismo revolucionario El que estamos viviendo Es decir Hay que Después de Manifestaciones Del 8 de marzo Y contra la violencia Machista Multitudinarias En los últimos 5 y 6 años Hemos tenido Gente que ha avanzado En los derechos civiles De todos y de todas Y eso es lo que Por supuesto Hay una reacción Contraria Pero Son la misma gente Que dentro de 20 años Dirán Yo era feminista ¿En qué revoluciones Te gustaría participar? Mira Yo creo que tenemos Una revolución pendiente Que es la de violencia Digital contra las mujeres Y minorías Es decir Tenemos un momento Estamos en un momento Social en el cual A una mujer Que está En la luz pública Le pueden decir De todo Youtubers Creadores de discursos De odio Monetizadores De discursos de odio Y que no haya Apenas hay Consecuencias Penales Oye Ayer Vimos el caso De Yolanda Domínguez Que Que ha ganado Un recurso Pelado Contra un tío Blanco hetero Después de un acoso Sistemático De todos sus Seguidores Y trolls Y hay muchas mujeres Y mucha gente Activista No solo mujeres De distintos colectivos Que se han ido Yendo paulatinamente De las redes sociales Porque no pueden aguantar La presión Y la violencia Y creo que esto es Una asignatura pendiente Que tenemos ¿Y qué hacemos ante eso? Por luchar Y denunciarlo De todo Vamos a hacer de todo Lismayer Eres muy disfrutona ¿Tú? Yo sí Yo soy muy disfrutona ¿Con qué disfrutas? Pues a mí Mira Si me queréis regalar champán Me encantan Me encantan las ostras Soy disfrutona De cosas De cosas estupendas También me gusta La tortilla Las croquetas Tota tonta Mierda No Tota No Casi nada que ponerte Editorial Anagrama Lucía Lismayer Muchísimas gracias Y gracias a vosotros No No vengo a molestarte